¡Demora, no, no, no! ¡Corre, flaquito! ¿Más llaves? ¡Ay! ¡Ay, está abierto! ¡Ay, dejaste abierto, burra! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué frío! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí voy! ¡Qué lejos viven tus amiguitos! ¡Ay, sí, pero me divertí mucho! Yo también me la pasé muy bien. ¡Mario borrachos, para que no te estés quejando de mí! ¡Mario borracha esa vieja que se te estaba arrastrando! ¿No se estaba...? ¿No se estaba...? ¡Ay, no, y tú ahí, feliz! ¡Ay, mi amor, hay un hombre ahí! ¡Te lo juro que hay un hombre ahí! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Ya no estés tomando! ¡No estoy tomando, menzón! ¡Hay un hombre ahí, te lo juro! ¡Para haber un hombre ahí, flacán! ¡Míralo! ¡Míralo, te lo juro que hay un hombre ahí! ¡Te lo juro, míralo! ¡Míralo! ¡Bájale para ver qué quieres! ¡No, papá, yo, bájale! ¡Bájale! ¿Qué quieres? ¡Jóvenes! ¿Podrían obsequiar un cigarro? ¡Un cigarro flaca! ¡Un cigarro flaca, flaca, flaca! ¡Un cigarro, cigarro! ¡Señor, señor! ¡No, no, no! ¡Si quiere dos, lleve solución! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Lléveselo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se lo juro! ¡Ahí está otra vez! ¡Ah! ¡Ábrele, ábrele! ¡¿Qué quiere? ¡¿Qué quiere ahora?! ¡Uy! ¡Abran un encendedor! ¡Eso ya se, laью, es el otro! ¡No sé lo, no sé! ¡No sé lo, no sé! ¡No sé lo, no sé lo! ¡No sé lo, no, no sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, vámonos! ¡Ya, ya! ¿Ya, qué? A propósito, si quieren puedo ayudarles a sacar la llanta de lodo. ¡Están atascados!